Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy G.Brieto, ya os trajimos ayer la noticia sobre que ETA iba a aparecer en el Counter Strike mediante un nombre llamado Separatistas, ¿vale? No se han hecho esperar las reacciones, ya el gobierno ha protestado por que Counter Strike y su facción inspirada en ETA sea quitada del juego, incluso que el juego no se comercialice y es que el delegado del gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo, ha solicitado públicamente que se impida la comercialización del juego Counter Strike Global Offensive, puesto que, como se supo ayer, incluía una facción inspirada en ETA. Urquijo considera que un disparate absoluto la presencia de este tipo de personajes en el videojuego y ha tiltado de su apreción en el videojuego de inmoral y humillante para las víctimas del terrorismo. Ha solicitado a Valve que no comercialice el juego, lo que tendrá lugar mediante distribución digital la próxima semana, el día 21 más concretamente. La verdad es que el término separatista ha sido el foco de todas las tensiones, ya que uno de los puntos resaltados en el comunicado de ayer por el político es que la facción, inspirada en esta estética del juego en ETA, se ha bautizado como separatistas. Urquijo considera que este término es un error, ya que es algo que suelen hacer los americanos, que no saben muy bien de quién están hablando realmente. Además, Urquijo recuerda que ETA ha realizado más de 800 asesinatos en territorio español a lo largo de toda su historia, por lo que ha pedido un poco más de respeto e información. La verdad es que el gobierno español podría tomar medidas. Urquijo confía en que la compañía escuche las críticas recibidas y se adelanta que podría recurrir a medidas judiciales si no se atiende a las mismas. Hablando de medidas coercitivas, en caso de que no se aplique sentido común al asunto, desde la empresa, lo que podría abrir un frente legal para el juego en territorio español, incluso no llegándose a comercializar. Así que nada chicos, esta es la información que tenemos a estas horas, a las 8 y 20. Así que nada chicos, espero que os haya gustado la información, valoradla, opinad, comentad y nada chicos, el delegado español del país vasco, del gobierno del país vasco, Carlos Urquijo ha hablado. Un abrazo a todos y hasta la próxima.